Y en eso pues Me despierto No me puedo mover Estoy tapada con una cobija Boca arriba Y en eso veo Y siento que la cobija Del lado de mis pies Se empieza a levantar Literal Como si algo la estuviera jalando hacia arriba Y empiezo a sentir Como una mano Y hasta cierto punto Incluso empiezo a sentir Como sus uñas También En mi piel Y quiero pensar que eran unas uñas Y no eran otra cosa como Garras o algo así Empiezo a sentir eso En mi pie Y esa mano Siento como va recorriendo Hacia Cabillo Hacia mi pantorrilla Y siento como va presionando Y como va recorriendo esa mano Hacia mi rodilla Y hacia mi muslo Y Ajá Y no soy nada religiosa Nada Sin embargo en ese momento Llena de miedo Lo único que se me viene a la mente Es la palabra Dios Y es lo que quiero decir O gritar Y en mi mente La estoy repitiendo Esa palabra Dios Estás escuchando Señales Podcast Annalie Muchas gracias por acompañarnos Y por compartirnos tus historias Por compartir esta experiencia Que sabemos que en algún momento Llegó a ser muy pesada para ti Te agradecemos bastante Que nos acompañes esta noche Muy bien Pues Muchas gracias a ustedes Por invitarme Como ya lo mencionaste Pues Este Mi nombre es Annalie Y soy de Tijuana Tengo 27 años Y pues estoy Muy emocionada Por estar En el podcast De ustedes Y la verdad Me gustan mucho Sus capítulos Muchas gracias Annalie Nos contabas Por Instagram Me platicaste Una historia Sobre Pues el tema de hoy Que de esto van a ser Las dos experiencias personales De parálisis del sueño Que tiene que ver Con el último episodio Que hicimos De Shadow People O Hombre Sombra Y pues Platícanos Que te pasó Que edad tenías ¿Cómo empezó ¿Cómo empezó todo esto? ¿Ya sabías Que era lo que te pasaba? Cuéntanos un poco De esta primera experiencia De acuerdo Bueno La primera experiencia Que tuve De parálisis del sueño Fue cuando tenía Yo creo Aproximadamente Unos Veinte Diecinueve Veinte años En esa ocasión Yo ya conocí Lo que era Parálisis del sueño Y Me acuerdo Que estaba Durmiendo Acostada De lado Viendo Hacia Un closet Que tenía En el cuarto Y Normalmente Pues me gusta dormir Con las puertas De los closets Cerradas Porque Siento que Pues Si dejo alguna abierta Y si me despierto Voy a ver algo ¿No? Y entonces Prefiero evitar esa parte Soy un poquito Miedosa con eso Y en esa ocasión Recuerden que Estaba Me dormí Totalmente tapada Hasta la cabeza Y Estaba soñando Que Se estaban Bueno estaba escuchando En mi sueño Como que se estaban Apilando Unos cuchillos Y Los escuchaba Un poquito Tenue En el sonido Y este sonido Iba Incrementando Iba aumentando Y hasta el punto En el que Era un sonido Que Llegaba a molestarme Como que en ese momento Fue cuando me desperté Y Pues No me podía mover Entonces era la primera vez Que me pasaba Si me saqué mucho de onda Ya sabía lo que era Lo que pasaba Como tipo De manera científica Sin embargo Pues si Me sacó mucho de onda Y En ese momento Cuando me desperté Pues ya no estaba Tapada hasta la cabeza Sino que Pues estaba Volteando a ver Y veía Lo que era el clóset Y la puerta Y la puerta que estaba Exactamente Enfrente de mí Estaba abierta Yo no recordaba Verla dejada abierta Y como Les comentaba Como les comentaba Siempre trató De dejarla cerrada Y en ese momento Estaba abierta No podía ver Exactamente Dentro del clóset Todo se miraba Muy oscuro Y Incluso la ropa Que tenía colgada Ni siquiera La podía ver Entonces era Total oscuridad Y solamente Escuchaba Que adentro del clóset Estaba una Señora Yo pienso Que era una señora Por el tipo De voz que tenía Y estaba diciendo Algo En un idioma Totalmente desconocido Para mí Y de igual manera Así como Con los cuchillos Estaba escuchando Que hablaba Con un tono De voz Muy bajito Y en eso Iba De igual manera Aumentando El tono De voz Estaba haciendo Más fuerte Y más fuerte Y más fuerte Hasta el punto En el que Casi casi Pues la señora Estaba gritando Y Yo creo que Fue cuestión De minutos Lo que pasó Yo lo sentí Como una eternidad Hasta el punto De que pues ya Logré despertarme Cuando me desperté Pues estaba Si destapada De la cabeza Volteando a ese clóset Pero la puerta Estaba cerrada Entonces dije Ah fue Fue una pesadilla Combinada Con que no me podía Mover Y en ese entonces Pues no me asusté Tanto Simplemente me saqué De onda Porque pues No vi nada Simplemente Escuchaba Y pues ya Lo dejé pasar Y esa fue La primera experiencia Esta señora Que viste La viste Totalmente Es decir Le veías Los rasgos O veías Nada más La silueta La veías Con color O nada más Como No sé Una sombra ¿Cómo era Esta señora? La verdad No veían Nada Era total Oscuridad Ni siquiera Se podía Distinguir Una silueta O algo Que yo Presenciara Nada Total Oscuridad Solamente Escuchaba Que estaba Dentro Del closet Se escuchaba Desde ahí Sabía Que estaba Ahí Sin embargo No pude Ver Nada Pero era Una voz Femenina Eso está Segura ¿No? O sea Era una Una mujer Sí Estaba segura De que era Una voz E incluso Una señora Porque ya ves Que Las mujeres Van creciendo Como que también La voz Les va cambiando Y se va haciendo Más Ronca O gruesa Sí Entonces Distinguía Claramente Que si era Una señora Ya de mayor Por la voz Que tenía Bueno La segunda Experiencia Que tuve Fue un poquito Más pesada Que la primera Allí estaba Durmiendo En el cuarto De mi mamá Y es un cuarto Más amplio Y dentro Del cuarto Hay Otra Cuarto Más pequeño Que lo usábamos Como closet Pues era A mitad del día Había tomado Bueno eran como las Ya eran un poquito tarde Como dos Tres de la tarde Estaba tomando Una pequeña siesta Y estaba dormida Y estaba dormida Boca Arriba Tenía el brazo Reposando sobre la frente Estaba Este Yo creo que Ella era un poquito tarde Como las dos Tres de la tarde O sea era Plena luz del día Y en todo el cuarto Se miraba super claro Estaban las ventanas Abiertas Y en eso Pues me despierto Y no puedo moverme Estoy volteando Hacia el frente En ese momento El closet quedaba En frente De la cama Y en eso Empiezo a ver Que Una figura Como tipo Sombra Una figura humana Como tipo sombra Y lo veo muy claro Empieza a salir del closet Y empieza a caminar Hacia mi cama En ese momento Cuando estoy viendo eso Pues ahí sí me asusté muchísimo Porque aparte de que No me podía mover Y esta desesperación Y además Estar viendo A esta cosa Que va saliendo del closet Y caminando Y aparte agregándole Que no caminaba Normal Sino que caminaba Como tipo Todas sus articulaciones Del cuerpo Sobre todo Los brazos Las muñecas ¿No? El cuello Incluso Como tipo Contorsionado Todas las articulaciones Contorsionadas Caminando Hacia mí Se para Enfrente de la cama Se me queda Viendo Un buen rato Ahí parado Y pues en todo eso Que está pasando Que lo Que lo Sentí Eterno Pues no me puedo mover En eso Esta figura Cosa Empieza a caminar De manera Otra vez Contorsionada Empieza a caminar Hacia donde yo Estoy acostada No estaba acostada En medio de la cama Estaba más Hacia una esquina Y Se acerca Hacia mí Queda parada A un lado De mí No distingo Si es Hombre o mujer Simplemente Es una sombra No se le notan Orejas Ni nariz Ni ojos Ni cabello Ni si trae algo Como ropa Absolutamente Nada Una figura Nada más Tipo sombra Y en eso Yo escucho En este momento Annalie? Tenía Eh Habían pasado Como Como un año Dos años Después de la primera Experiencia que tuve Entonces tenía Como Veinti Veintiuno Más o menos Esta Digamos Presencia Tú Sientes Que era Ya ves que hay personas Que piensan Que los fantasmas Son Personas muertas Hay demonios Hay hombres sombra Que Quien sabe que sean Realmente Que vibra te daba Como si fuera algo malo Como si fuera algo No de este mundo O algo que se quedó En este mundo Que piensas tú Totalmente se sentía Como algo malo Como si fuera A querer hacerme daño Eh Y total Y si Me Hacía que me sintiera Con muchísimo miedo Si sentía Que me iba a hacer Algo Esta Este Gente Sobre todo Cuando Pues empezó A acercarse Y caminando De esa manera Y que se paró A un lado de mí Ahí si fue Cuando De plano Si sentí Muchísimo miedo Y si sentí Que Que Esta vibra negativa Bien cañón Y en eso Ya que está parado A un lado de mí Empiezo a escuchar Que Entra mi hermana A la casa Por la puerta principal Es en el primer piso Yo estaba En un segundo piso Y Escucho Que está subiendo Por las escaleras Para llegar Al segundo piso Y en eso En ese momento La figura Esta sombra Se sienta en la cama Y siento Como se bomba La cama A un ladito de mí Y como se va Acercando Hacia Hacia mi Oído Como para decirme Algo No escuché Realmente Algo que saliera De Esa Esa figura Ni siquiera Ya tenerlos Teniéndolo cerca No distinguí Tampoco Alguna facción De la cara Ni nada Simplemente Era una sombra Y En ese momento Pues yo Yo creo que Lo que más estaba Con Lo que más estaba Poniendo atención Pues era En En yo querer hablar O en yo querer gritar El nombre de mi hermana Para que subiera Más rápido Entrar al cuarto Y pues Me ayudara O me despertara O pudiera lograr Que me moviera No salió nada Obviamente De mi boca Y tampoco Sentí que Que no podía Respirar Ni nada Simplemente No podía hablar Y no me podía mover Y en eso La figura Se para La sombra Se para Y empieza A caminar Otra vez Hacia el frente De la cama Otra vez De manera Contorsionada Se para También un buen rato Enfrente de la cama Y de ahí Se empieza A ir Hacia el clóset De regreso Y en eso Pues yo Queriendo me mover Sigo viendo Esta figura Se empieza A meter al clóset Y en cuanto ya Pierdo la vista De esa sombra Es cuando ya Puedo moverme Y es cuando Entra mi hermana Al cuarto Y Me veo toda asustada Incluso hasta pálida Y casi casi Llorando Por lo que había pasado Entonces ya le expliqué Qué fue lo que pasó Qué fue lo que Pues yo Quería ver como un sueño Y De nuevo Quería verlo como una Pesadilla Muy 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 fea Y Ya incluso Se metió al clóset No vio nada Y ya Como que me calmé Y Me acordé De Pues Acabo de escuchar El capítulo De Que ustedes sacaron De Shadow People Y definitivamente Lo que ustedes Explican En cuanto a Estas sombras Pues definitivamente Lo relacioné Cuando los estaba Escuchando a ustedes Que obviamente Lo escuché En la mañana Porque en la noche Me iba a dar Muchísimo miedo Y es totalmente Muy similar A lo que yo vi En esa ocasión Muy similar Entonces Te tocó ver Un pobre hombre Que tenía No sé O sea Esclerosis múltiple O problemas Para caminar Tal vez te iba A pedir ayuda Lo que sea Pero no Le tuviste miedo Pobre cabrón Se te iba a acercar No podía hablar Se te iba a acercar A la cama Y tú lo primero Que haces Es cagarte de miedo Imagínate Cuando llega Un cabrón Así en la calle Discapacidad Y te dice Oye Traes un peso Y tú le gritas Y le hablas A tu hermana Para que se vaya O lo metes En el closet Sí Sí Lo alejo Completamente Oye También Qué raro Que salgan Del closet Siempre Como por ejemplo Alejandro Que nos platicó La primera historia De historias personales Del pasado Fernando Fernando Nos platicó Que salía Algo De su Pues De su armario De su closet Pero en ese caso Resultó que ahí Se había muerto Un chavo Entonces Al menos Hay como un pasado ¿Tú sabes Si había pasado algo En tu casa En el cuarto O algo así? No La verdad Desconozco De que haya pasado algo Y Yo creo que es Improbable Que haya pasado Algo así Porque Esta casa Se construyó Mis papás La construyeron Desde cero Compraron el terreno Compraron la casa Y Que yo sepa Pues nada Ha pasado Lo que sí Es bueno Y he escuchado Que a lo mejor Por ciertas Vibras Que uno mismo Trae Puede Llegar a causar También Que pase algo En ese lugar No lo sé Este Al menos Espero que no haya pasado Nada en esa casa Porque aquí sigo viviendo Y el hecho de Pensar que Algo pasó O Confirmar que algo pasó Pues Pues entonces Ya no voy a poder dormir aquí ¿Verdad? Pues obviamente Le baja Le baja La plusvalía La casa O sea Huevo Se murió alguien Pues ya vale menos La casa No la podemos vender Y no nos podemos ir A la playa No pero ahí Nos dimos cuenta De que Ahí nos dimos cuenta De que Annalie Es malvibrosa Y los papás Son asesinos Y guardaron el cuerpo En el closet Sin que se diera cuenta Annalie Y su hermana Güey Es un fantasma Ándale Ándale Mira He vivido Engañada Todo este tiempo Es que Es tu culpa Es todo tu culpa Por ser malvibrosa Voy a preguntar Fíjate La voy a preguntar A mis papás Así como Oye ya En serio De verdad No pasó algo Me lo aseguren Para estar Este Tranquila Al dormir aquí Bueno Eso nos va a llevar A la tercera parte A la última A la última experiencia Que tuviste en esta casa Cuéntanos Qué pasó Nada más De pensarlo Me Estoy sintiendo Como Un poquito Nerviosa No te preocupes Annalie Nunca Estás sola Tú nunca Estás sola Gracias Gracias Este Ese me ayuda muchísimo Oscar Gracias Muy bien Pues La tercera Experiencia Y creo que Sí ha sido La más La más Pesada Estoy En otro Cuarto En ese momento Dormía ya En otro Cuarto Antes De eso Mi hermana Ese cuarto Fue de mi hermana Por muchos Por muchos años Por muchos años Y Sí me llegaba A contar Ella que ahí No podía dormir Y que Veía cosas Y que también Le llegó a pasar Parálisis del sueño Y veía muchas cosas Y pesadillas Y todo Entonces yo llego Entonces yo llego a este cuarto Y ahí Ahí empiezo a dormir Y también Empiezo a sentir Esta vibra Siempre O este ambiente Denso En ese cuarto Y Pues este Que no puedo descansar No podía Dormir bien Tenía insomnio Y cuando Lograba dormir Me despertaba Cada rato Por cualquier cosita Y siempre Al estar Con la luz apagada Pues siempre Sentía Algo Una presencia Ahí No siempre Pero Sí La mayoría De las veces Sí Siempre Me paraba De la cama Como para ver Si realmente No había Algo Bueno Eso es nada más Como entre paréntesis Y en una Ocasión Dormida Boca arriba También Recuerdo Que estaba Soñando Que estaba Manejando Por una carretera Con muchas curvas Medio peligrosa Como tipo La rumorosa Que está aquí En Baja California Y Ahí va Muy rápido Y en eso Me voy Hacia un barranco Y al punto En el que Me voy A estampar En el suelo Es cuando No me despierto Y no puedo Moverme Antes de eso Ya me habían pasado Algunas Experiencias De parálisis Del sueño Pero no había pasado Absolutamente nada Simplemente no me podía mover Y Y nada Me trataba de tranquilizarme No veía nada No escuchaba nada Nada No pasaba nada Nada Me tranquilizaba Y como que ya Se me pasaba Solo Y en esta ocasión Como que empecé a sentir Eso similar Como que Otra vez Ay bien Este cabrón Otra vez A chingar el palo Ajá A pedirme ayuda Chingado Otra vez El pinche lisiado En eso Maldito lisiado Y en eso Pues me despierto No me puedo mover Estoy tapada Con una cubija Boca arriba Y en eso Veo Y siento Que la cubija Del lado De mis pies Se empieza A levantar Hacia arriba Literal Como si algo La estuviera jalando Hacia arriba Y empiezo A sentir Como Una mano Pues quiero pensar Que era una mano ¿Verdad? Pero si Como Sentí esa mano En mi pie Si puedo decir Que era una mano Más grande De lo normal Y hasta cierto punto Incluso Empiezo a sentir Como sus uñas También En mi piel Y quiero pensar Que eran unas uñas Y no eran Otra cosa Como garras O algo así Empiezo a sentir Eso En mi pie Y ahí es cuando Yo ya estoy Así Pero Súper asustada Y esa mano Siento Como va recorriendo Hacia Mi rodillo Hacia Mi pantorrilla Y siento Como va Presionando Mi pantorrilla Y como Va recorriendo Esa mano Hacia Mi rodilla Y hacia Mi muslo Y Ajá Y en ese momento Es Incluso Pudiera Recordar Que hasta Estaba sudando Y Súper asustada Y no soy nada Religiosa Nada De hecho No estoy Ni siquiera Bautizada Nunca he entrado A una iglesia No No creo En las religiones Ni en esas prácticas Sin embargo En ese momento Llena de miedo Lo único Que se me viene A la mente Es la palabra Dios Y Es lo que quiero Decir O gritar Y en mi mente La estoy repitiendo Esa palabra Dios Y ya cuando La mano Va llegando A A la parte De arriba Del muslo Es cuando Empiezo yo Pues más y más Y más a decir Esa palabra Y es cuando Ya logro Moverme Y logro Despertarme Porque quiero pensar Que estaba dormido Yo estaba soñando Y pues Todo normal O sea La cobija Estaba en su lugar Sobre mí Y pues Todo normal Como si no hubiera Pasado nada Pues obviamente Hasta incluso Se me salieron Las lágrimas Del susto Estaba muy 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 Este Muy exaltada Tenía taquicardia Incluso Y obviamente No No me iba a poder dormir Ni siquiera podía estar En ese cuarto Ya Y creo que Esto me quedó Dormir Al cuarto De mi hermana Este Y al día siguiente Pues ya Le conté Lo que había pasado Porque amaneció En su cuarto Y pues Si me platicó Ella como que Ay a mí también ¿No? Me llegó a pasar Algo así Cuando yo dormí En ese cuarto Etcétera Entonces No sé Si es Como Tipo Un terror nocturno Por ser Parálisis Del sueño O fue realmente Algo Algo más ¿No? Quiero pensar Que fue una pesadilla Muy fea Y esa fue La La peor experiencia Que he tenido Eh Ahorita que lo estoy contando Todo esto junto Va aumentando Creo La intensidad De estos De estas pesadillas Que pasan Cuando me sucede Esto de Parálisis Del sueño Y desde entonces Pues ya hace unos años ¿No te ha pasado Nada más Entonces? Si me ha pasado Eh No tan Tan feo Como en esa ocasión Y yo me cambié De casa Me fui a vivir A un A un departamento Ya tenía años Es Sin que me Sin que me pasara Así Algo así De ver O sentir Este O escuchar Y en este departamento En el que vivía Que hasta hace poquito Dejé de vivir ahí Eh Duré Unos Seis meses Viviendo ahí Y No me había pasado Nada malo Incluso Dormiendo ahí Pues descansé Súper bien Dormí muy bien No pasó nada Hasta Cuatro meses después Cinco meses después Estoy hablando De hace un mes Más o menos En el que Igual Me acostaba boca arriba Me desperté Me podía mover Y si vi en frente De mi cama A Una Mujer No pudiera decir Que distinguí Una edad Simplemente era La silueta De una mujer Estaba Totalmente oscuro Entonces nada más Veía esa sombra De Si veía Un cabello Que tenía Pues largo Como Más abajo De los hombros Y Pues simplemente Estaba parada Ahí en frente De mi cama Y Si me asusté Dije Si pensé Como Pues Que iba a hacer Algo Esta 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 figura Esta sombra Pero no Solamente se quedó Panada En frente de mi cama Y En eso No fue No duró Tanto Yo creo que fue Cuestión De Minutos Yo creo que Máximo Cinco minutos Que Si parece una eternidad Ya cuando estás Viviendo eso Y cuando logré Moverme Y despertarme No había nada Como que Desapareció De la nada Y Pues en ese Entonces Estaba Y yo Pues yo tenía Un gato Ahí en mi departamento Y Pues estaba El gato Arriba De mi Sobre mi pecho Entonces Quiero pensar Que por esa Porque el gato Estaba presionando Mi pecho Como que Desperté Y pensaba Que no me podía Que no me podía mover Yo digo que te deshagas Del gato El gato Tiene la culpa De todo O tu hermana O te deshaces Del gato O te deshaces De tu hermana Creo Que Es muy fácil Esa decisión Y creo que Me quedaría Con mi gato Obviamente Mira primero que nada Lo que dijiste Dijiste que en algún momento Todo eso pudo haber sido Traído por alguien A la casa Porque tus papás Construyeron la casa Desde cero No ha habido Asesinatos No ha habido Entierros Que sepamos Este Que sepamos Tu hermana También le pasaban Estas cosas Pero más fuertes Entonces si Es bien fácil Deshazte de tu hermana Y en un mes Después de que te deshagas De ellas De ella Nos dices Que pasó Ok Muy bien Voy a hacer ese experimento Voy a hacer ese experimento La voy a sacar de la casa Que iba Aquí en la calle Afuera En el patio O algo así Y a ver Esperemos que no me pase nada No, no Es que tu hermana Está maldita Ella Tienes que deshacerte Deshacerte Sabes que conocemos a alguien Sí Tengo un camarada Que si le das Mil quinientos pesos Se acaban Tus problemas Sobrenaturales Así de pelada Está tentado Ahora Creo que sí Deberías de pasarme Ese contacto Espero que mi hermana No escuche este podcast Porque si no Me va a odiar Y al rato Me va a asustar A propósito Bueno Si tu hermana Nos escucha Dile que conocemos A un vato Que cobra Dos mil quinientos Y se encarga De los que se quieren Encargar de esas cosas Entonces tú no te preocupes Por eso Todos unos empresarios Ustedes Siempre Siempre Analy Este Gracias por compartirnos Tu experiencia Al parecer Esto tiene tintes De Tanto Gente sombra Más que nada Parálisis del sueño Y hasta una posible Ocupación Poltergeist Porque O hasta un incubo También Hasta un incubo También Si Un incubo Por el tipo De enfoque De que te estaba Tocando la pierna Si Este Entonces Dices que ya no ha pasado Entonces Nos vamos a quedar Con que eso ya se terminó Esperemos que ya se haya terminado No deseamos Que te pase nada más Porque Bueno En mi A mi punto de vista Yo creo en esas cosas Pero si Si te llega a pasar Pues primero que nada Te recomendamos Como siempre Mantente positiva Y trata de De buscar Que fue lo que causó eso Porque generalmente Cuando te das cuenta Que fue lo que pasó Es la forma más fácil De contrarrestar Ese tipo de situaciones Si Muchas gracias La verdad Muchas gracias Pues como lo dije Por Por invitarme A A compartir Mis experiencias Tanto con ustedes Como Como Los que escuchan Su podcast Y Si En esos momentos Cuando Me ha llegado a pasar Pues Obvio No pienso En En frío Y si Me exalto Muchísimo Pero Creo que si Ya después Si Busco Racionalizar Eso Y darle una explicación E incluso Como lo comentas El pensar De Que hice Antes De acostarme En 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 esta noche Algo pasó En algo pensé No lo sé A lo mejor Eso lo causó Entonces Pues sí Ya ahorita La verdad Y cuando Estoy a punto De dormirme Pues sí Trato de no pensar En ese tipo De cosas Y trato de Distraer mi mente Con otras Cosas Más Positivas Como lo mencionas Pero sí Muchas gracias A ambas No y te agradecemos Por Sabemos que es difícil Contar este tipo De cosas Porque son experiencias Que pueden ser Estatraumatizantes Pero te agradecemos Que hayas tenido La confianza De compartir Tu experiencia Y como te dije Esperemos No siga pasando Si sigue pasando Es posible Que desaparezcas Si terminemos Y terminemos hablando De ti En uno de nuestros Podcasts Nos hagamos Famosos En eso No le toca Nada dinero A tu familia Esto está grabado Y No en serio Muchas gracias Anali Por tenernos La confianza Muchas gracias A ustedes Fue un gusto Estar aquí Con ustedes Igualmente Anali Que estés muy bien Un abrazo Hasta Tijuana Y seguimos en contacto Si te pasa algo Otra vez Nos cuentas De nuevo Muchas gracias Y si quiero Si mi hermana Está escuchando esto No es cierto Todo esto Es broma Y pues A mis amigos De acá De Tijuana Que también Por ahí Los estoy recomendando A ustedes Con mis compañeros De la oficina Con algunos amigos También Y pues están Escuchando esto También les mando Muchos saludos Muchas gracias Gracias Anali Pasa buenas noches Descansa Y recuerda Nunca duermes Sola Después de escuchar Esta historia De Anali De Tijuana Ahora tenemos A Dayana De Colombia Que me ha platicado Que ha tenido Experiencias Muy parecidas A esta Que nos platicó Anali Y además También con el último Episodio que hicimos De Shadow People Y bueno Bienvenida Al programa Dayana Si quieres presentarte Adelante Hola Buenas noches Mi nombre es Dayana Olarte Soy de Bogotá A Colombia Y tengo 24 años Y cumples años El día de hoy Felicidades también Gracias Dayana Primero que nada Te agradezco Por tomarte Tiempo de tu día Sabemos que Allá ya es Casi medianoche Si no es que Ya es medianoche Allá en Colombia Agradecemos Que te estés Desvelando por nosotros Y que Que te abras Con nosotros Y nos compartas Tu experiencia ¿Qué tipo de experiencias Has tenido Del índole paranormal Y cómo te ha Marcado esto En tu vida Pues en algún momento Le contaba a Pepe Que no soy Como una persona Que tenga muchas Experiencias paranormales Pero hay Dos cosas Que me han pasado Una No Las dos Con Como con la misma Frecuencia Una es que Me veo dormida Entonces Pues no importa Donde esté O Cómo haya dejado Las cosas Siempre Las veo igual Pero Al lado De la cama En donde estoy durmiendo Veo como una sombra Nunca se ha manifestado Nunca he intentado Atacarme Nunca se mueve Nunca nada Pero siempre está ahí Entonces Cuando tengo ese sueño O esa experiencia Me da mucho miedo No por lo que está ahí Sino porque siento Que no puedo regresar A mi cuerpo Entonces Me genera mucha ansiedad Y Pues la otra Es que Sufro de constante Parálisis del sueño Yo ya lo normalicé Porque me pasa muy seguido Porque yo no duermo Caigo en coma Porque estudié trabajo Entonces Llego muy cansada siempre Entonces Solo Como dos veces Me han pasado ya Cosas extrañas Durante la parálisis Del sueño Y pues una de esas Fue la que Le conté a Pepe ¿Por qué no nos cuentas Más a detalle Eso que le contaste a Pepe? ¿De la parálisis del sueño? Sí Esas experiencias Estas dos experiencias Tan Fuera de lo común Que te han pasado También Tienes 24 años ¿Qué edad tenías Cuando te pasó esto? Eso fue este año Fue como En mayo La que le conté a Pepe Esa fue Pues yo me acosté a dormir Sí empecé a tener un sueño Como Muy perturbador Porque Yo en mi sueño Veía un ente Era como un monstruo No sé exactamente Y Como que Tenía pus Y babas Entonces Me empezaba a decir Que se estaba comiendo mi alma Y que le gustaba hacerlo Y que lo iba a seguir haciendo Entonces No sé Como que Bueno En el sueño Yo estaba muy asustada Y me desperté Me senté en la cama Prendí la luz Porque sí me dio mucho miedo Y cuando prendí la luz Sentí que intentaron abrir la puerta Desde afuera Entonces Entonces Sí me dio mucho susto Entonces lo que hice fue Que me acosté a dormir Y cuando me desperté Estaba teniendo parálisis del sueño Yo he leído mucho sobre eso Y sé que Hay muchas razones Científicas Que explican Como este fenómeno Entonces Dice que cuando pasa Uno no se tiene que estresar Ni Como Presionar Porque no vas a reaccionar Al instante Entonces Recomiendan hacer ejercicio Con los dedos de las manos Con los dedos de los pies Entonces eso es lo que yo empiezo a hacer A mover despacio mi cuerpo Para que De una u otra manera Empiece a reaccionar Todo iba normal Hasta que Empecé a sentir Como un dedo O no sé exactamente Qué era Que me Como que me golpeaba la cabeza En la parte de atrás Entonces Ahí sí ya Me asusté mucho Y empecé Como a intentar Llamar a mi mamá Pero pues Nunca lo hice No me escuchó Y cuando ya me desperté Pues no Obviamente no había nada Pero Sí me generó Como curiosidad Porque me pasa muy seguido Pero es normal O sea simplemente No me puedo mover Empiezo como a hacer ejercicio Y ya Me despierto Y todo va normal Bueno Por esta vez no fue así En estas situaciones En las que Como tú ya lo normalizaste Ya sabes que es un trastorno del sueño Donde estamos en En una fase del REM ¿No? Del Rapid Eye Movement Donde tu cuerpo Literal entra en un tipo De De suspensión Para que no haga Lo que tu cerebro Está planeando O sea pues Un método de defensa Del cuerpo Pero dijiste Que en algunas situaciones Se ha suscitado Que ves algún tipo De ente Y ya hubo un contacto físico ¿No? O sea eso que sentiste ¿Te llegó a pasar En alguna otra vez? No de la misma manera Lo que me llegó a pasar Fue que Es que No sé si es un sueño Pero entonces Estaba dormida Y Sentí que Abrieron la puerta De la habitación Bueno Para esto tengo que decirles Que mi abuelo murió Hace cuatro años Y cuando Él murió Y yo estaba en la sala En mi casa Sentía como que Él llegaba Pero nunca me daba miedo Era una experiencia bonita El punto es que Ese día Yo sentí que abrieron La puerta de la habitación Y vi Que una sombra entró Pero cuando Como que entró a la luz O sea de la luz De la ventana Vi la cara de mi abuelo Entonces Como que lo vi pasearse Y luego se sentó Al lado de mi cama Y Me empezó a acariciar la cara Pero Como que mi reacción Era reacia Porque sus uñas Eran muy largas Entonces no me gustó Pero nunca supe Si fue un sueño O si fue real Y la única vez Que ha tenido Como un contacto físico Que yo de verdad Dije Fue real Fue cuando Sentí que Me golpeaban en la cabeza En la parte de atrás Como un dedo Esta sombra que ves Cuando tienes estas experiencias Las primeras que nos contaste Sobre todo ¿Crees que sean tu abuelo también? ¿O crees que sean diferentes? No, no Porque La primera vez que yo tuve esa experiencia Tenía 13 años Y ahí mi abuelo estaba vivo Entonces no Puede ser él Nunca he sabido que O sea Tengo una tía que es cristiana Y ella dice que Es un ente que está esperando A que mi cuerpo esté vacío A que yo esté débil Como emocional O básicamente No sé Para entrar Y por eso está ahí Esperando Solamente está esperando No necesita tener otro tipo de contacto ¿Y esta primera Te da miedo O simplemente la ves Y ahí está nada más? Yo siento que no me da miedo La sombra Sino el hecho de no poder Estar en mi cuerpo Ok Pero no sé si tal vez También le tema A eso que está ahí Ahí me gustaría preguntarte Porque Obviamente estoy Casi al 100% seguro Que investigaste Lo de Lo de la proyección astral Al ver tu cuerpo Y de ahí sacaste los ejercicios De mover tus Los dedos de los pies Porque se supone Que es la única parte Que queda conectada Ajá Con tu proyección astral Después Siempre te has visto dormida Donde estés Si estás en un hotel Si estás en una En tu casa En casa de una amiga En algún momento Te has ido a otro lado No ¿Has visto a otra persona dormida? ¿Has visto a tus papás dormidos? ¿Te has salido? ¿No? Nunca he salido de mi habitación O sea Porque yo siento Que me da miedo Irme y no volver O sea Literal la típica película De terror Que se va la persona O sea Tiene una proyección astral Se va y llega otra Cosa Y se mete a su cuerpo Y empieza a hacer estragos Entonces yo creo Que ese mismo amigo No me deja irme Eso nos lleva Como a la película De Insidious ¿No? Donde Exacto La noche del demonio Donde Este El niño El niño Hunter Creo que se llama No se va Dalton Dalton Sí Entonces Otro espíritu Toma posesión De su cuerpo Y entra en coma Porque pues No puede muer el cuerpo Y en este caso Sería Este monstruo Como lo describiste Que dice Que quiere comerse tu alma Pues es que Miren que Nunca lo había relacionado De esa manera O sea Nunca pensé Que esa misma cosa Que yo veía Cuando me veo dormida Tal vez sea lo mismo Que me asustó Si se puede decir O que se está esperando Cuando te vea Para el sí del sueño Que está esperando Para meterse ¿No? Esa sombra Que siempre está ahí Al pendiente Para cuando tú Te quieras quitar de ahí Pues no lo había pensado así Para los que están escuchando Tenemos a Diana en video Y hizo una cara De que no va a dormir Esta noche No porque En realidad No, no lo había conectado Ya me dio miedo Bueno, yo pienso Que debió haberte dado miedo Desde el primer punto En que ves una sombra En seguida de ti Y perdóname Pero por más bonito que sea Si ves a tu abuelito Muerto contigo Eso no es para sentirse bonito La verdad No, no, no O sea Me refiero a que Cuando él recién murió Yo estaba en la sala De mi casa Y me pasó como Dos o tres veces Que sentía que algo Llegaba a la sala Y estaba ahí Y luego se iba Pero no, o sea Obviamente cuando Fue el sueño Lo que sea que haya sido Y lo vi con las señas largas No sentía que era él Como si alguien estuviera Haciéndose pasar Por tu abuelo Ajá Algo así como Lo que hace Balak Que toma la forma De una De algún De alguna ¿Cómo se diría? Algo religioso Una monja Sacerdote Como para Dar tranquilidad Hacer algo Santo profano Y Pero en realidad Pues es algo malo O sea Como que estaba Queriendo darte tranquilidad Para que tú Te sintieras a gusto Pero las uñas Lo delataron Porque no eran Las manos Ni las uñas De mi abuelo Consejo para todos Los espíritus Y demonios Que nos escuchan Córtense las uñas Eso es No go Eso los delata No lo hagan Córtense las uñas Ella lo sabe Me acordé inmediatamente De Bueno Sabemos que eran charlatanes Pero se supone Que Annabelle Estaba siendo controlada Por un demonio Y se estaba Haciendo pasar Por esta niña ¿Te ha tocado Escuchar Que te digan algo? Parece que te quieran Decir algo Además de decirte Que se quería llevar Tu alma Pero tratando Como de hacerte sentir En paz con ellos O como si no Quisieran hacerte daño No, nunca En algún momento Algún tipo de ente O algún tipo de Sombra O presencia Llegó a querer Tener contacto Contigo Que tú te hayas Dado cuenta Que dijera Sabes que Pues ahí al menos Me volteó a ver O algo así No Pues en el sueño No Es que en el sueño Donde me he dormido Esa cosa que está ahí Nunca hace nada O sea Está ahí solamente Nunca veo que se mueva O siquiera que Intente como acercar Solo está ahí Y dices que es una sombra La cual no tiene facciones Es nada más Una sombra humanoide O sea Tiene forma de persona No tiene cabello Simplemente O sea La cabeza circular Una sombra Literal Me siento Tecado Es que Pepe Está pelón Pero Tú podrías ser Cualquier demonio Pero nadie le da miedo Sigues Teniendo este tipo De experiencias Te sigue pasando Este tipo de cosas Sí Lo de la parálisis Del sueño Sí es muy recurrente O sea Creo que el domingo Tuve parálisis Del sueño Pero lo que les digo Siempre me pasa Y yo lo que hago Es que empiezo a hacer Ejercicios Y ya Me despierto normal Incluso a veces Hay luz del día Entonces veo a mi alrededor Pero nunca veo nada Pero pues esa vez Que pasó Sí ¿Te ha pasado solamente En tu casa O en otros lugares también? No En donde estén Me pasa O sea En algún momento Ha sido una fiesta ¿No? Y sabes qué Me voy a quedar con mi amiga Voy y me quedo A la casa de mi amiga Y pum Te sigue pasando otra vez Sí Y de hecho Lo de verme dormida Me ha pasado En la casa de mi abuela Y pues aquí en mi casa Yo antes vivía En un pueblo Que se llama Chiquinquira Allá fue donde Me he pasado Las primeras veces Que fue donde Empecé a averiguar De qué se trataba Y o sea No importa dónde esté Yo veo todo el lugar Como yo dejé las cosas O sea Recuerdo una vez Que me pasó Yo había estado estudiando Hasta tarde Leyendo Y dejé como Mis fotocopias Y mis libros Y mis cuadernos Y vi todo exactamente igual O sea El mismo desorden Que dejé cuando me fui a dormir Estaba cuando Empecé a verme dormida ¿Alguien más de tu familia Experimenta este tipo de cosas? Sí Mi mamá Que de hecho Está aquí Y hace mucho ruido Ella Cuando tenía 17 años Tuvo peritonitis Y bueno Estuvo un tiempo en coma Y desde ahí No sé Yo siento que ella Tiene como habilidades O no sé qué Porque ella casi que diario Tiene experiencias De que siente que la tocan De que le tocan a la puerta De que me dice que La privaron Así le decimos acá En Colombia Que es la parálisis del sueño O a veces Ahorita estamos compartiendo Habitación Por un tema de logística En la casa Y a veces Yo estoy aquí Al costado en la cama Haciendo algo Y empiezo a escuchar Que se empieza a quejar Y como que se despierta Me imagino que está teniendo Parálisis del sueño Y ya Sigue durmiendo Pero a veces me dice Como veo a un señor Sin aprender Calvito Con una chaqueta amarilla O veo a una mujer Que me está intentando Horcar Y a veces Esas personas Son conocidas O sea Ella sí tiene Casi que Todo el tiempo Ese tipo de experiencias No sé cómo hace Para estar sola Ok Ok Entonces A tu mamá Le pasaban estas cosas Y en algún momento De tu vida A tus 13 años Te empezó a pasar esto ¿No? Ajá ¿En algún momento Llegaste a vivir lejos De tu madre? Sí Yo de hecho Empecé a vivir Con mi mamá Hasta los 15 o 16 años Porque Pues ella vivía conmigo En Chiquinquirá Pero allá El tema del trabajo Ayer era muy complicado Entonces Ella se vino a vivir A acá a Bogotá Y luego se fue a vivir A Medellín Entonces duramos Muchos tiempos Invernos Y ya Yo empecé a vivir con ella Como hasta los 16 Antes vivía con mi abuela Y todo este tiempo Que vivieron separadas O sea ¿Te seguía pasando Ese tipo de cosas? A mí me empezó a pasar Como a los 13 o 14 A ella Desde que Pues tuvo Todo este episodio De la peritonitis Que estuvo en coma Y todo eso Ella Yo siento que Volvió Porque ya casi se muere Siento que Tuvo contacto Tuvo contacto Con ese Con ese plano ¿No? Tu mamá Te ha contado Que ha tenido Ese tipo de Experiencias También de Verse o viajar Fuera de su cuerpo ¿Le puedo preguntar? Sí Mami ¿Tú te has visto dormida? Como si te hubiera salido Tu cuerpo No, ¿cierto? No O sea Ella Recuerda la típica historia De las personas Que están en coma Que dicen que ven el túnel Y la luz al fondo Ella Dice que vio eso Pero Deberse dormir Y eso no Entonces ¿Tienes hermanos? No Pues yo aquí No puedo hacer una broma No porque está su mamá Y presente Tengo audífonos Tienes audífonos Bueno, es culpa de tu mamá O sea, es culpa de tu mamá Completamente Tu mamá te trajo Todo ese rollo Tu mamá trajo Esa energía a tu casa Te la llevó Y te la llevó Ahí en el pueblo Donde vivías Entonces tú te lo llevaste Y gracias a ella Ves todas estas cosas Caso resuelto Wey Chingue su madre Tal vez cuando estaba en coma Se le metió algo A tu mamá Y te comparte Esa energía negativa Que está en esa casa Ahora O sí Y por tu cara Yo creo que Parece que Tiene sentido, ¿no? O sea, como tú mencionaste En la película del demonio Cuando le pasa Al papá de Dalton Que al final se supone Que vuelve Pero no es él Porque él se quedó allá En el otro lado De la puerta Entonces resulta que Tal vez tu mamá No sea tu mamá Ay, no Se ha portado muy diferente Después del coma No, pues no sé Porque yo ahí no había nacido Ella tenía 17 años Y a mí me tuvo a los 23 Entonces eres En parte Hija del demonio Al parecer Ya, ahora todo tiene sentido ¿Ves? Qué fácil fue esto Wey, deberíamos de ser Investigadores paranormales Wey Deberíamos ser los Warren Pepe y Oscar Warren, wey Va ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Dinos, Diana No, los contrataría Ahora me quiero ir de la casa Sí Sí, vete de esa casa Qué mala No digo que con tu mamá adentro Pero no intenten salvarla Al menos Ella seguro va a salir volando Como ser supernatural que es Y si no, pues simplemente Pues no era cierto Lo que decíamos nosotros Como en los viejos Este, rituales Para sacar una bruja La aventabas La amarrabas a una piedra La aventabas a un lago Si se ahogaba No era bruja Si no se ahogaba Era bruja Exactamente Tienes que hacer algo así No, no quiero ir a la cárcel La verdad Y estudio derecho Entonces no Podría hacerlo Si estudias derecho Podría sofrarte muy rápido eso Diana, has tenido Alguna otra experiencia O bueno Yo sé que has tenido Esto de la pared del sueño Continuamente Hasta hace poco De hecho Pero ¿Ha habido alguna otra ocasión En la que Pase algo diferente O algo que recuerdes Además de estas Que ya nos platicaste? Aquí en Bogotá no En cualquier lugar del mundo En el lugar donde yo vivía antes Recuerdo que cuando era pequeña Pues mi abuela tenía Una casa en arriendo Pero no le arrendaron El garaje Porque ahí los dueños De la casa tenían Como sus Checheres Y todo eso Sí Y recuerdo que una vez O sea El garaje tenía Como una ventana Pequeña De esas que Ay no sé cómo se llama Que el vidrio Tiene como un diseño O sea no se puede ver Si tú te asomas No se puede ver bien Si no es como Trillado Bueno no sé cómo se llama Y estábamos viendo televisión Y empezamos a ver Unos ojos asomados Por la ventana Entonces pensamos Que se estaba metiendo Un ladrón Y llamamos a los dueños De la casa Para que fueran A revisar el garaje Pero no había nadie Es que en mi familia Pasan muchas cosas A todos les pasan Muchísimas cosas Creo que Somos como un Imán para eso Porque a todos De diferentes maneras Les pasa De hecho cuando yo tuve La parálisis del sueño Donde me tocaron la cabeza A varias personas de la familia También les pasó ¿La misma noche O el mismo día? La misma noche O sea la misma noche A gente que no vivía En la misma casa Les pasó lo mismo Y también así O sea porque Lo que les digo El tema de la parálisis Del sueño No siempre tiene que estar Relacionado con algo paranormal Entonces a veces Puede que si sientas terror Y quieras chillar Del miedo Pero otras veces no Y todos esa noche Tuvieron esa sensación De terror Digamos Mi tía Tengo una tía Que vive en Chiquinquira A ella le pasó esa noche Y ella pues es cristiana Entonces digamos Que no es tan fácil Que crea que todo es demonios O que no sé Y le pasó eso Y le causó también Mucho miedo Bueno pues yo creo que es Toda tu familia Entonces métalos a todos En una sola casa Y qué mal Eso es homicidio Diana ¿Qué te pasa? Tú lo dijiste No nosotros Cabe en grabación Señales podcast No es responsable De ningún homicidio premeditado Oye Diana Tengo otra pregunta Ya me voy a meter más En lo que es tu vida personal No tan tan personal Si en algún momento Has dormido con una amiga O con otra persona Con un hombre Algo así También besa a esas personas Cuando estás dormida De hecho Una de las veces Que fui a México Me pasó En la habitación Donde yo dormía Que pues era la casa De mi exnovio Ahí me pasó O sea Me vi dormida ¿Y viste a tu exnovio También enseguida De ti no dormido? No No estaba Oye sí No sé si me ha pasado Acompañada Sí Eso era lo que Había enfocado Mi pregunta O sea Más que verte a ti ¿Ves a otras personas Que estén Junto contigo? No Creo que siempre Me pasa sola Porque el Viaje astral En sí Lo principal Es que es literal La realidad Tal y como es O sea Si estás dormido Con tu Con tu mamá Bueno Ahora que duermen Comparten la misma habitación ¿Te ha pasado? ¿Y ves a tu mamá Ahí también? No Mientras he estado Durmiendo acá No No me ha pasado He tenido parálisis Del sueño Pero ha sido normal Pero no ese tipo De experiencia Como de salir ¿No? No Creo que siempre Estoy sola Cuando me pasa ¿Has hecho algún tipo De invitación? ¿Te has metido En algún tipo De No sé No quiero decirlo Ritual Pero en algún tipo De actividad Que involucre Lo paranormal No Lo máximo Que llegué a leer Es que Cuando yo era pequeña Me hicieron regresiones Y supuestamente Las regresiones De una u otra manera Estás en un estado De hipnosis Y empiezas como A recordar Toda tu vida Desde que naces Hasta ese momento Para identificar Algún evento Traumatizante Que en mi caso Estaba generando Una enfermedad A la cual no le Hallaban una explicación Médica Entonces mi mamá Me llevó A un psicólogo Y me hicieron regresiones Y yo hablé Con una amiga Que es psicóloga Creo que también Se lo llegué A comentar a Pepe Y ella me decía Que generalmente Las personas Que están Como bajo Estas prácticas Tienden a tener Este tipo de experiencias Porque de una u otra manera Para la regresión Hacen un viaje astral O un desdoblamiento No sé cómo se llama Sí, es un desdoblamiento No cae en el viaje astral Porque el viaje astral Es literal Nada más Despender Lo que es El alma de tu cuerpo Ah, ok Y tu cuerpo Puede Pasar A lo que viene siendo El otro plano existencial Y es donde se rompe La pequeña liga Que tenemos Con el mundo espiritual Eso le llamamos Lo que es El tercer ojo Por así decirlo ¿Alguna vez Has visto alguna sombra? ¿Has visto alguna persona Que no está ahí Estando despierta? No Pues No he visto Pero sí he escuchado Cosas En mi trabajo El mes pasado Me tenía que quedar Hasta muy tarde Porque tenía muchas cosas Y un día me quedé Hasta las nueve Diez de la noche Y ahí supuestamente Ahí antes funcionaba Un hospital De hecho supuestamente Hay un video de una niña Que se aparece ahí Pero bueno Yo nunca he visto nada El punto fue que En la oficina De mi jefe Empecé a escuchar Como una voz robótica Que pensé que era el computador Pensé que ya estaba ahí Pero no había nadie O a veces el lector de huella Yo voy pasando Y se activa Pero pues nadie Está entrando Ni saliendo Solo dice como Acceso correcto Pero no hay nadie Digamos Eso me pasó Creo que entre ayer Y hoy Que se activó El lector de huella Pero yo la verdad Sí, o sea Iba pasando Estaba cerca Como del archivo De mi área Por así decirlo Salí porque Yo guardo ahí mis cosas Mi maleta y eso Y salí Y cuando iba saliendo Sonó como acceso correcto Pero pues No había nadie No estaba entrando Ni saliendo Y yo salí así corriendo Y le dije a mis compañeros Ahí es que eso pasa muy seguido El lector de huella se activa Pero no sé si es como error ya del sistema O si algo hay algo Es súper escéptica esta mujer Tiene una explicación lógica O sea La única que no es Cuando me tocaron la cabeza Que ahí sí Tengo que aceptar Que casi lloro como bebé Y cuando se le acercó a su abuelito Con los uñas largas Eso es de lo más normal Y tiene una explicación lógica No, pues no es normal O sea Cuando no logro explicarlo Sí me da miedo Pero Al resto de veces Pues no No trato de no darle mucha importancia Porque me vuelvo loca Eres igual que Pepe Bueno, algo de loca tienes Al parecer Pero Sí, seguramente Pues tú ya dijiste Que soy hija del demonio No, dijimos Que un demonio Pudo haber tomado El cuerpo de tu madre Y después saliste tú Entonces eres No mismo Eres la mitad Hija del demonio La otra mitad es Biológicamente correcto No voy a poder dormir En tres meses Ya tenías problemas para dormir No te preocupes No, no te creas Diana Te agradecemos mucho Que nos hayas Compartido todo este tipo de cosas No es normal Esto es algo fuera de lo común Discúlpame por hacer esa conjetura O hacer esa liga De que es posible De que esa presencia Este esperando Que te alejes de tu cuerpo Para tomar posesión de ti Y tú quedes en el mundo espiritual Atrapada por siempre Atormentada por demonios Pero eso fue un comentario X ¿No? Que probablemente va a pasar de todos Sí, obviamente Bueno, pues si un día Me vuelvo a asesinar Sería algo así No soy yo Me poseyó Qué buen argumento Lo intentaron en Abityville No funcionó No creo que te funcione a ti también Ronald de feo intentó hacerlo Sí, cierto Excelente Diana, no te queremos quitar mucho tiempo Te agradecemos de nuevo por contarnos tu historia Está bien interesante Si algún momento te llega a pasar Este, cuéntanos de nuevo Esperemos que no te vuelva a pasar Porque debe ser una experiencia traumatizante No, mejor sí Para que nos cuente No, güey Ok, no Te está culo Ok, no, no Perdón Y cuando vengas a México Pues aquí tienes la casa de Pepe Porque no te puedo decir que mi casa Porque vivo casi en casa de Pepe Entonces Estás invitada a echarte una cerveza con nosotros Ok, muchas gracias Muchas gracias a Teyane Que tengas muy bonita noche Y me saludas a tu mamá A mi mamá Sí, entrecomenzas a tu mamá Mira Te voy a dar unos tips bien chidos Para la convivencia sana en tu familia Cada vez que se acerque a tu mamá Sácale un Cristo Si se muestra No sé Realmente acercarse Este Te mudas Si Si le parece normal Este significa que el demonio es muy fuerte Entonces este Ah, pero siempre es un demonio O sea, no puede ser ella Eso ya es un hecho Eso ya es un hecho Lo escuchaste a Pepe Somos investigadores paranormales ahora Somos como Carlos Trejo Los Warren Y este Jaime Maussan Chingue su madre ¿Por qué no? De nuevo, Dayana Muchas gracias Que tengas una bonita noche Y nos seguimos viendo Gracias Dayana, antes de dormir Recuerda que Nunca duermes sola Que horror Qué horror Qué horror Gracias.